No hay belleza La noche en mi balcón Recuerdos que hay junto De todo aquel amor Fuiste mía, ángela Ve, no te puedo tocar La culpa es mía, ángela Tuve miedo de soñar Me diste todo, ángela De mis manos tengo que escapar El aire más desea por mí Por ti me quieres llorar Felicidad es una bella palabra Para contarme Dentro del infierno que estoy El sol ya no lo siento Prefiero tu calor Fuiste mía, ángela Ve, no te puedo tocar La culpa es mía, ángela Tuve miedo de soñar Me diste todo, ángela De mis manos dejes escapar El aire más desea por mí Por ti me toca llorar Felicidad es una bella palabra Para contarme Dentro del infierno que estoy Dentro del infierno que estoy El sol ya no lo siento Prefiero tu calor Prefiero tu calor Prefiero tu calor Ah ... La vida más desea por mí